¡Estoy acosada! ¡Estoy acosada! ¡Estoy acosada! ¡Estoy acosada! En el mundo tan humano como Julio... Julio... ¡No! ¿Cómo estás? ¡Estoy acosada! Te ayudará de besarme en la cama y llorar, llorar... ¡Por Dios, Soraya, no puedes llegar a este extremo! ¡Me están acosando! ¿Pero quién? ¡Si yo supiera! ¡Si yo supiera! Soraya, estás en los momentos más difíciles de tu embarazo... ...y tienes que cuidarte. ¡Es imprescindible que te cuides ahora! Amora, te estás amando con una gran intensidad. Rafael. Sí, Rafael. Voy a tener de Rafael lo más hermoso de la vida. Con mi hijo. Sin embargo, a él ya no tengo esperanzas. Si Rafael no sabe que vas a tener un hijo... Y debes saberlo, ¿entiendes? No debes saberlo. Inés, Inés, piénsalo bien antes de contestarme. Bien. ¿Tú crees que yo soy una prostituta? Pero por Dios, Alayna, ¿qué me estás diciendo? ¡Contéstame! ¿Tú crees que yo soy una prostituta? ¡No! Ya te calmaste, ahora enséñame las cosas que compraste para el bebé. Pues mira, tengo muchísimas cosas. Mira qué linda está esta batita. ¡Ay, qué linda! Esto por si es una nena. También estas son por si es nena, ¿ves? Todavía le tienen... Tengo los precios puestos y todo. ¡Ay, qué linda está ahí! Mira, ahí está un baroncito, mira. Mira, hay un nena. ¿Tú crees que se parezca este? A lo mejor. ¡Qué lindo! ¿Y esa maraquita? ¡Qué linda! Aquí hay más. ¿Qué? Bueno, está sonando. Ya sabes, Marisa, con voz de empleada de cables... Suave, suave, Marisa. Y dispuesta a servir al cliente. Todo está muy lindo. ¿De verdad que sí? Ya lo tengo casi todo. Lo único que me falta es la cuna, pero eso es lo último. Olvídate de la cuna, la cuna la compro yo. ¿De verdad? Ah, pues mira, te la acepto, porque tanto el bebé como la mamá van a estar necesitando, tú sabes. ¿Hola? La señora Zoraida Aguirre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién habla? Le habla la señorita Ancleró de la RCA y hemos recibido un cable para usted de Ciudad de México. ¿De quién es? Bueno, si usted lo autoriza, se lo puedo leer por teléfono. Oh, sí, sí, léamelo, por favor, léamelo. ¿Qué pasa? Es que me van a leer un cable de Ciudad de México, debe ser de julio. ¿Hello? ¿Me escucha? Sí. Bueno, este, ¿quiere que se lo lea? Léamelo, sí. Llego a Puerto Rico jueves once de la mañana, punto. Espérame a aeropuerto. Firmado, Rafael. Repítamelo, por favor. Llego a Puerto Rico jueves once de la mañana. Espérame a aeropuerto. Firmado, Rafael. Gracias. Señora, este, le enviaremos el mensaje por uno de nuestros empleados. Sí, 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 gracias. Gracias. Mordí el anzuelo, gente. Ya, porque Rafael es la mejor carnada para sacarla de la casa. Bueno, vamos, tenemos que irnos porque ella se va a apresurar para ir al aeropuerto, así que vámonos. Sí, ok. Vamos, vamos, vamos. No les dije yo que yo era una de incómoda. Ay, espera, mejor que lo dices porque yo estoy muy nerviosa. Ay, te lo agradezco muchísimo, pero yo prefiero ir sola. Ok, bueno, pues entonces guía después. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Solo a la día y media. Ay, Dios mío, si me cogen las luces rojas no llego. Ok, vamos. Mírala, mírala por ahí va. Mira, está con la profesora Inés. Mira eso. Está desesperada, ¿la vieron? Ay, María. Pensaba que esta noche estará acompañada. Ay, mi hija, con esa barriga. No importa. Hagan lo que hagan. No podrán conmigo, aunque tenga que pasarme las noches llorando. Pero ustedes no me verán llorar. Hola. Hola, Inés. ¿Cómo? No. No. No, no llegó, no. No, no, fue un error de vuelo. Fue solamente una broma muy cruel. Marisa, una vez más. Voy a hablar con su padre. No, no lo hagas. Pero es que no puede dejar que las cosas sigan así, Zoraida. Vamos a ver. ¿Quién se cansa primero? ¿Quién se cansa primero? Sí. Oye. ¿Y tú cómo estás? Pues ya ves. Creo que me falta poco. Está bellísima, ¿eh? ¿Qué te dijo el doctor? Pues qué cosa de unos días. ¿Tienes muchas molestias? Algunas. Voy a prepararte un poquito de café. No, no, no te preocupes. No se les ninguna molestia. Ya. ¿Me gustó México? Pues sí. Ya lo conocía, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, pero de todas las cosas lindas que yo conozco de allá, las que más me gustan son el salto y el cerro de Tepeyac, donde está la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Mira, a mí no me habrá tomado muchísimas fotos, ¿no? Sí. Varios rollos. En cualquier momento me preguntará por qué vengo sin Rafael. ¿Qué le digo, Dios mío, qué le digo? La verdad no se lo puedo decir. No puedo preocuparla más en el estado en que se encuentra. Puede ser fatal para el bebé. El café está en cuestión de un momento. Siéntate, ¿qué te hace de pie? Nada, estaba, pues, esperando el café, nada. Oye, ¿y cómo han seguido tus clases? Pues bien, sigo yendo al colegio. ¿Los mismos problemas de siempre? Ya me estoy acostumbrando. Me imagino que terminarán dejándome tranquila por cansancio. ¿Por qué no me habla de Rafael? Oye, te traje unos regalitos, unas cosas que encontré para ti. Las tengo en la maleta. Luego te las traigo, ¿de acuerdo? ¿Por qué te molestaste? No, es una tontería. Por favor, Julio. ¿Por qué no me dices nada de Rafael? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué no vino? ¿Es que se ha olvidado de todo lo que dejó acá? Yo... Yo lo lamento por allá. ¿Tú lamentas qué? Yo no pude... Yo no pude encontrar a Rafael. La pensión esa que decía en las cartas donde él escribía, en el remitente. ¿Tú estuviste allí? Sí, efectivamente. Estuve allí. Rafael, por lo visto, vivió por espacio de un tiempo en esa pensión. Y luego desapareció sin dejar rastro. Pero es que estuvo tan extraño. Oh, Dios mío. El dueño de la pensión me dijo que... Que alguien había... Había dicho que Rafael... Parece ser que estaba trabajando en algunas películas como Doble... Como Stuntman, el doble de las películas. ¿Entiendes? Sí, pero ¿no se te ocurrió ir a los estudios de cine? Sí, sí. Sí se me ocurrió, sí. Yo fui... Fui y pregunté. Pregunté. Hay unos estudios allá en México que se llaman Churubusco. Sí. Sí, en Churubusco estuve. Y... Interrogué al jefe de producción de esos estudios. Que me informó que por lo visto Rafael sí había hecho dos películas con ellos... Pero que luego... Se marchó. Y no saben dónde está porque le perdieron la pista. Todo esto es tan extraño. Y siento que se le ha querido olvidar de mí, pero... Pero de Jacqueline. ¿Cómo olvidarse de Jacqueline? A veces las personas son... Extrañamente cambiantes, Zoraida. No. No, Rafael tiene muchos defectos, pero jamás dijo una mentira. Jamás prometió algo que no tuviera intenciones de cumplir. Zoraida, es que acaso no quieres creerme. Sí, Julio, claro que sí que te creo. Pero es que todo esto es muy extraño. No sé. Rafael está ganando mucho dinero. Se encontró de pronto con una plata. Ese trabajo que él tiene paga muy bien. Quizá... ¿Qué? Yo pienso que quizá a lo mejor él ya no esté en México... Porque algún productor norteamericano lo llamó, lo llevó a Hollywood en Los Ángeles. Y ese es un trabajo muy solicitado, tienes que entenderlo. ¡Ay, Dios! Zoraida. Zoraida, yo te pido... Te pido, por favor, que hagas lo posible por olvidar a Rafael. No se puede olvidar a quien se ama. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero reconozco, mi vida, que una criatura sin padre no puede ser una criatura totalmente feliz. Pero fuera tristeza. Si las cosas tienen que ser así, pues... Busquemos el medio de que tú no te sientas defraudada. Tiene que haber alegría en la casa siempre. Para que tú, mi amor... ...seas la niña más alegre del mundo. Más alegre que una campanita. Mamá será mamá y papá a la vez. ¿Por qué no? No quiero verte triste nunca, nunca. Que no sepas cómo es el dolor. Cómo es ese dolor inmenso que yo siento. Feliz, feliz siempre, mi ternura. Señorita, señorita, por favor. Aparentemente la comunicación no nos sirve. Hay mucho ruido, mucha interferencia. Lo lamento, señora. Parece que hay una interferencia. Esperemos que llamen de nuevo. Dios mío, ¿pero estás segura de que dijo Rafael? Sí, señora, dijo Rafael. Por favor, señorita, aunque sea conmigo. Con ruido, trata de conseguir la comunicación. Se lo imploro. Yo voy a estar esperando, por favor. Era papá. Era papá, mi amor. Era papá. Y va a llamar otra vez. Va a volver a llamar. Papá. El hombre que más quiero en este mundo. Es mejor que llame a la policía. Es mejor que me agarre a la policía para que me mate el don Otomi. Sí, sí, sí. Yo creo que es mejor porque en la casa me podían tratar y colarme. serían unos años. Luego podré salir a la calle otra vez. Sí. Llamaré a la policía. ¿Aló? Señorita, quiero comunicarme con la policía. Déjenme con la policía, por favor. Sí, me espero. ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló! Señorita, ¡aló! No seas impetuoso, Pedro. Tuve mucha suerte cuando te conocí. Dime primero, ¿quién es Zoraida Aguirre para ti? Mi esposa. ¡Aló! 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 ¿Cómo es posible que no hayas reconocido mi cuerpo desnudo? ¡Aló! 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 ¡Aló!